El Acordeón Suena la huachara que han llamado El Acordeón Eran cuatro velas, una botella de ron Eran cuatro velas, una botella de ron Suena la huachara que ha con su ritmo peculiar Suenan los tambores cuando llaman a bailar Suenan las pimbaletas allá por la orilla del mar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Ya llaman al tonto de ruedo del mar Tumbida en la playa 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 Suena la huacharaca con su ritmo peculiar Y suenan los tambores cuando llaman a bailar Y suenan las timbaletas allá por la orilla del mar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!